Este régimen permanente de suspensión de garantías constitucionales, yo tendría que estudiar muy bien y enterarme de cómo, de qué realmente detonó este régimen de excepción, cómo se justificó, qué hay detrás subterráneo. No fueron a caer 80 muertos, 80 muertos es un fin de semana como para poder. ¿Cómo murieron? ¿Por qué murieron? Pues este meme con patas, vamos a decirle a la Celia Medrano, defensora también de pandilleros, ya recibió medicina amarga y se la hicieron, pero miren, arremangadita, así como cuando a uno le decían, no hagas tal cosa porque si te agarro no te suelto, pues así le pasó a Celia Medrano. Bueno, resulta de que Tania Pastor salió a ponerla en su lugar por andar de bayunca diciendo, ¿y por qué existe un régimen de excepción, pues? ¿Y yo dónde estoy ahorita aquí, pues? ¿Y yo quién soy? Solo eso le hace falta decir, ¿y yo quién soy? ¿Y yo qué hago aquí? ¿Y cuál es el fin? O sea, ¿y yo por qué existo? Eso debería de preguntarse ella, pues escuchemos cómo Tania Pastor pone a Celia Medrano, futura vicepresidenta de nuestro país, que ni Dios quiera, mire cómo la pone en su lugar. Cuando se les pregunta si van a eliminar el régimen, si llegaran a la presidencia, son bastante vagos y no tienen el valor de decir clara y directamente lo vamos a eliminar o lo vamos a mantener, sino que divagan entre, bueno, vamos a evaluar qué es lo que está pasando, vamos a evaluar cuáles son los fundamentos de estar prorrogando el régimen. Eso, o dicen, no es cierto de que si ganamos y eliminamos el régimen, los pandilleros van a regresar a las calles. Miren, sí es cierto, le están mintiendo descaradamente a la gente que no es cierto. Es decir, si nosotros ponemos un presidente de ARENA o del FMLN, por ejemplo, y además volvemos a una asamblea contradictoria que vuelva a lo que teníamos antes, lo que vamos a tener es un retroceso en el avance de la persecución del delincuente marero, del delincuente terrorista. Es una verdad absoluta que si ellos vuelven a tener el control o vuelven a hacer ese contrapeso que ellos creen que hacían, porque nunca han hecho, sino que solo bloqueaban de una forma bastante negativa, lo que va a suceder es que van a empezar a salir un montón de pandilleros, van a regresar a las colonias y van a empezar a hacer otra vez masacres. Pero entonces no se ponen de acuerdo porque tienen temor de decirle a la gente, vamos a eliminar el régimen, pero tampoco están votando a favor del régimen actualmente. Entonces la gente inteligente o los que podemos ver, la gente, todo, cualquier persona, cualquier ciudadano, es muy inteligente para entender que si no están votando por el régimen, si llegan ellos, pues lo van a eliminar. Y así es, mi gente, miren, ahí más que súper bien dicho, o sea, súper bien acertadas las palabras de Tania Pastor, créame, porque estas, o sea, estos chistes de personajes que llevamos como presidente o vicepresidente, definitivamente son unos cobardes. ¿Y saben por qué? Porque obviamente 400.000 votos de familiares, de pandilleros no les va a dar para poder ganar. Imagínense, la mayoría somos los buenos, o sea, los buenos somos más y definitivamente los buenos queremos que continúen las medidas que están ahorita. Ya venimos de ver testimonios. Miren, incluso, o sea, nosotros mismos tuvimos que pasar experiencias que ni Dios quiera, que nos toquen volver a vivir. Es decir, ya hemos visto, ya hemos escuchado la verdadera voz del pueblo, la que dice yo estoy feliz, yo estoy seguro, yo estoy tranquilo, yo estoy agradecido, yo quiero esto, yo apoyo el régimen. Y estos son tan cobardes de que no se deciden si son o no son, si apoyan o no apoyan. Como decía Agapito, yo me pronuncio porque están difamándome y si yo gano vamos a continuar con la seguridad. Y miren los de arena diciendo, ay no, yo me opongo al régimen de excepción porque pobrecito, los derechos humanos de los pandilleros, hágame usted el favor. Mire cómo son de sinvergüenza, así que súper acertadas estas palabras de Tania Pastor. Además, eso no es, o sea, como si eso fuera poquito, pues no señores, también Tania Pastor les trae otra lujosa achicada a todos aquellos que se andan ahí, que andan haciendo ahí el drama de su vida, pegando el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque el presidente Nayib Bukele va a volver a ganar en el 2024 y no va a ganar porque él ya se está autopro... Es más, miren, el presidente ni siquiera es necesario que haga bulla. O sea, él sabe que tiene el apoyo de los buenos, él sabe que tiene el apoyo de la mayoría, del 93% de los salvadoreños, que estamos a gustos con su trabajo, que lo apoyamos, que respaldamos todo lo que se está haciendo. Él no tiene necesidad de andarse ya autoproclamando porque él sabe que somos nosotros el pueblo que vamos a salir en el 2024 a ejercer nuestro derecho al voto y obviamente ya sabemos a quién vamos a ir, miren, a marcar y a quiénes le vamos a decir salú, lú, lú. Así que Tania Pastor también le trae una lujosa achicada a esas personas que se andan quejando por eso. Este es el primero de muchos documentos e intentos que van a tener las diferentes oposiciones para mantener el tema en constante discusión, especialmente en el extranjero, parte de la mala reputación que se ha intentado en contra del mismo país por parte de algunas litigaciones estratégicas de organizaciones no gubernamentales, de algunas organizaciones no gubernamentales que bajo la bandera de litigación estratégica andan de medio en medio en el exterior de la república, es decir, en otros países, en otros medios internacionales, son las mismas personas que andan pidiendo sanciones para El Salvador, que andan diciendo que aquí hay dictadura, que andan, es decir, poniendo en mala imagen al país. Y lo cierto es que son un grupo muy minúsculo de personas que se autodenominan intelectuales que pretenden tomar las decisiones o pretenden escoger y decidir cuál es el mejor camino para el pueblo salvadoreño, pero son una minoría, es decir, una pequeña cantidad de personas reflejadas en encuestas que andan manipulando mediáticamente a nivel internacional la opinión sobre el país. Entonces, esto es el primero de muchos documentos que vamos a ver en esta tónica cuando el tema de la reelección, en mi opinión, está cerrado. Podemos discutirlo muchísimo tiempo, muchísimas veces, muchísimas personas, pero lo cierto es que la opinión que cuenta es la de cinco, es la de los magistrados que están en la sala de lo constitucional. Independientemente de lo que quieran decir, también podemos ir uno a uno los cinco argumentos que hablan las oposiciones para restarle validez, salud, a la interpretación que hace la sala actual de lo constitucional. Entonces, este solo es el primero, van a haber muchos más. Y además ya está súper claro, señores, miren, esto ya debería ser un caso cerrado, ya punto y final le debieron de haber puesto a esto, pero miren, aquellos están afligidísimos porque definitivamente el presidente Nachi Bukele va a volver a ganar porque nosotros así lo vamos a decidir. Y además el tema de la reelección ya debería de ser, como les digo, ustedes ya hubo un caso cerrado. Acéptenlos y hasta ustedes mismos, los de la oposición, se llenaban la boca antes diciendo que las resoluciones de la sala de lo constitucional se respetan. Y ahora, ¿por qué no lo quieren hacer? ¿Por qué no les conviene? ¿Por qué ustedes ya no pueden meter mano? ¿Por qué ustedes ya no pueden decir cuál es el rumbo? O sea, ya no pueden decidir cuál es el rumbo que tiene que llevar el país porque así lo hacían ustedes, lo manejaban a su antojo sin importar si beneficiaban o afectaban a la población a ustedes, eso les valía chongueta. Ustedes lo que querían era seguir robando, seguir enquistados en el poder para seguir haciendo de las suyas mientras el pueblo daba lástima. Pero, ¿qué le parece a usted esta lujosa barrida que pegó Tania Pastor contra esa chiquitinada oposición que ni cosquías, que ni a los pies, ni a los deditos del pie le llegan al presidente Nayib Bukele? Déjenmelo miren acá, como siempre, en los comentarios y nos estamos viendo. Feliz tardecita de domingo para todos ustedes.